Un estudio realizado por la Escuela Médica de la Universidad de Harvard en Estados Unidos dio a conocer que las niñas que consumen refresco podrían ver adelantado su periodo menstrual. Lo mismo incluyó a otras bebidas azucaradas, de acuerdo al estudio dirigido por el profesor Karin Michels, el estudio fue publicado en la revista científica Human Reproduction. En el se utilizaron los datos de 5.583 niñas con edades de 9 y 14 años entre 1996 y 2001, dichos datos arrojaron que aquellas que bebían más de 1,5 porciones de bebidas azucaradas al día, tenían su primer periodo menstrual 2,7 meses antes que las que consumían dos o menos porciones a la semana, lee también, lo que el color de tu menstruación quiere decir de acuerdo a Karin Michels, el estudio debería ser tomado en cuenta debido al consumo generalizado de bebidas azucaradas en el mundo, sobre todo en menores de edad. La principal preocupación es sobre la obesidad infantil, pero nuestro estudio sugiere que la edad de la primera menstruación, menarquia, ocurrió más temprano, independientemente del índice de masa corporal, entre las niñas con el mayor consumo de bebidas endulzadas con azúcar añadido. Estos resultados son importantes en el contexto de que la pubertad se inició más temprano en las niñas, algo que se ha observado en los países desarrollados y cuya razón es gran parte desconocida, añade. Lee también, tu ciclo menstrual se ha salido de control, los investigadores que participaron en el estudio, sugieren que el adelanto de la menstruación podría deberse a la cantidad de insulina que aportan a la sangre, lo que hace que el índice glucémico aumente, concentraciones más altas de insulina puede dar lugar a mayores concentraciones de hormonas sexuales y grandes alteraciones en las concentraciones de estas hormonas que circulan en el cuerpo se ha relacionado con un inicio más temprano de la menstruación.